Años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras Surreacto Hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Al aire. Corto. Hola, ¿qué tal, mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy Surreacto Hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los jueves, aquí tenemos a Andrea Fernández, su prestamista de confianza. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Déjame poner este asiento un poquito más para abajo porque... Te ves grandísimo. La de ella es la que está como que va a hacer. Pero bueno, ya, ahora sí, ya estamos casi que al mismo tamaño. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Un súper tema que, por supuesto, vamos a estar hablando mucho más de esto mientras más se vaya llegando la temporada Taxes. Pero yo siempre digo, cuando yo estaba estudiando, aprendí que el no saber, el no saber y dejar de ganar dinero por no saber es tan malo. Te cuesta mucho. Cuesta tanto, a veces la falta de educación cuesta. Y hoy le vamos a estar enseñando cómo ahorrar dinero en Taxes legalmente. Voy a repetir eso, voy a repetir eso. Ojalá que me pusieran las letras bien grandes aquí. Legalmente. Taxes legalmente. Porque hay muchas formas y lo he visto mucho cuando los clientes nos llegan, que nos llegan y nos enseñan los taxes. Más tú, que ves los taxes de los clientes cuando le vas a hacer un préstamo del banco y ves los taxes, cómo lo han hecho. Y muchos latinos a veces pasa que ni saben lo que le pusieron ahí. Sí, es verdad. ¿Ok? De cuántas deducciones y todas las cosas que pasó, no se sabe ni por qué. Pero bueno, hoy le vamos a estar hablando cómo ahorrar taxes legalmente. ¿Ok? Así que esto es una de las maneras que me ha costado a mí muchísimo dinero. Hay muchas personas que, ¿cómo te puedo explicar cuánto yo he gastado de dinero en tratar de aprender? Por ejemplo, para mí abrir una corporación, una corporación me costó alrededor de casi 2.000 dólares. 2.000 dólares de abrir una corporación. Por tratarlo de hacer con las personas que supuestamente saben y que, pero hay otras personas que saben y no cuesta tanto hacer cosas. Y bueno, esto vamos a aclarar aquí porque en el video que les voy a estar poniendo, lo aclaran como 5 veces y como estos videos también saben en YouTube. Recuerden que esto es un video de entretenimiento, ¿ok? Donde usted va a estar teniendo una idea. O sea, no somos ni tax advisor o abogados o CPA para nada. So, estas son cosas que yo las he visto y me han resultado o cosas que yo he experimentado para nosotros. Pero en cada persona esto puede cambiar, en cada estado esto puede cambiar. Así que mucho ojo, nunca la escuche, nunca siga estrictamente lo que una persona te esté diciendo en Facebook o en YouTube. So, contrate un CPA o un tax advisor o una persona que le pueda aconsejar sobre taxes, que tenga licencia de taxes. Ahora, siempre haga bastante research o haga bastantes comparaciones porque hay muchas personas que hacen taxes y no son CPA. Y no es que se lo hagan mal porque de independencia de qué es lo que vaya a usted reportar, sobre la complejidad que tiene su negocio o su reporte de taxes, ¿ok? Yo no sé por qué producción siempre me deja la música cuando ya empiezas. Cuando yo empiezo a hablar ya de números y de cosas técnicas y yo oigo música, como que eso no mezcla. A mí la música es... Es que no te puedes concentrar. Es que cuando yo veo... Es falta de concentración muy grande. Yo veo a producción poniendo texto y respondiendo, qué sé yo, y no concentrado en qué es lo que tiene que salir por aquí o lo que tiene que salir por allá. Eso viene valiendo como 50 dólares de descuento. ¿Qué tú crees? No, lo vas a dejar sin dinero otra vez. Ah, sí, pues ahí lo voy a matar ahí con 50 dólares. Bueno, entonces, vuelvo y repito, consulte sus taxes, ¿sabes? Eso, lo que me sirve a mí, a lo mejor a usted no sirve. Pero hoy vamos a estar hablando sobre un video que yo soy... Como mismo muchas personas nos siguen, yo sigo a otras personas en YouTube porque de esa forma... Aprendemos todos. Aprendemos todos, ¿verdad? Hoy mismo muchas personas nos están siguiendo, están comprando y haciendo muchísimo dinero. Como yo estoy haciendo también mi conocimiento con respecto a muchas cosas, ¿no? De financiero, como real estate, como financiero. Y tengo a este muchacho que es donde vamos a estar enseñando el video de hoy. Prácticamente vamos a estar traduciendo y explicando un poco a cómo se traduce eso para nosotros. Así que vamos a estar viendo un video y vamos a estar traduciendo un poco más, explicándoles. El video está en inglés y le aconsejo también que a aquellas personas que entienden inglés y son bilingües o los que están aprendiendo o quieren aprender un poco inglés, les recomiendo de ver toda esa información en inglés porque por lo menos yo todo lo que veo, la mayoría de las cosas que veo en la casa, tanto en YouTube y todo, trato de verlo en inglés porque así me mejoro. Me imagino que eso fue lo mismo que hiciste cuando llegaste acá a este país. Así que les recomiendo, pero si no lo entienden, bueno, para eso estamos nosotros, que se lo vamos a estar desglosando bien en español esto que vamos a estar viendo. Pero, por supuesto, aquellas personas que están esperando de cuáles son las sorpresas que trae Andrea, más la sonrisa de Andrea, sonríe. Eso porque la sonrisa vale dinero. Eso va a estar bien, pero no se va a ir en Facebook. No. Ay, Dios mío. Bueno, ¿cuáles son los regalos? ¿Cómo vas a arrepiar a Andrea? Bueno, el día de hoy, si como me voy a tapar con los regalos. No, 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 pues quítale 50 dólares también a producción, aprovecho. Tenémoslo sin dinero. Bueno, entonces tenemos un juego de speakers súper lindo. Aquí está, me encanta. Este también para las fiestas ahorita que viene Thanksgiving y Christmas, para que pongas las bebidas. Y el cuadrito para el baño con las reglas de los niños. También voy a estar dando cuatro etiquetes para el juego este sábado entre UNOV y San Diego, que es un canal de jugar fútbol americano. Y va a ser a las siete y media de la noche, así que si alguien puede ir. ¿Dónde va a ser eso? En el Sun Boys Stadium. Y de hecho, esos van a ser los últimos juegos que van a hacer en el Sun Boys, porque el otro año van a ser ya en el Raiders Stadium. Yo soy tan antideportivo que yo no sé ni dónde queda... Nunca ha sido, ¿en serio? No, no, no. Ah, bueno. Bueno, así que si no tienen planes, eso es una opción. ¿Sábado a qué hora? Sábado a las siete y media. Y son cuatro tiquetes, eso puedes invitar. Cuatro tiquetes para tus niños, el esposo, la mamá y los dos niños, perfecto. Y yo puedo participar, yo quisiera, yo nunca he visto un juego americano. Sí. ¿Y quiénes son los que van a competir? San Diego y UNLV. Y la universidad de aquí de Las Vegas. De Las Vegas. Bueno, perfecto. Hasta yo quisiera ir, yo creo, porque yo nunca... Me imagino que pasa como muchos latinos que llegamos acá. Y el fútbol americano es una de las cosas que nunca yo tenía idea de qué era y cómo era. Yo siempre sabía que era un juego de darse golpes, pero las reglas y demás, un poco que era... Y ya he tenido que ir aprendiendo. Y nunca he ido a un evento... Nunca he sido. No, esta está chévere. Y sabes que también dice, porque yo soy... Yo me gradué de la Universidad de Las Vegas de acá, Nevada. Y también hacemos juegos de soccer. De fútbol. Fútbol. No fútbol americano. El fútbol que para nosotros los hispanos. El fútbol para nosotros es que le damos a patada la pelota. Exactamente. Y la verdad, ellos son súper buenos. Es un buen, muy buen tiempo. Aquí, en la universidad. En la universidad. De hecho, si quieren, es mañana, el viernes también puedo dar otros cuatro tiquetes para eso, si quieren. Ya. Para que tengan la oportunidad de ver y apoyar al grupo de... De la universidad. De la universidad. Ok. Entonces, bueno, ya saben, tienen tiquetes para el fútbol americano. El sábado. El sábado. O el fútbol normal, el viernes. El viernes. Entonces, también pueden ganarse estos speakers, un cuadro. Y qué es lo que tienen que hacer, Andrea, para ganarse estas cosas. Súper sencillo, Juan Carlos. Andrea dijo producción, también para que se recuerde producción, que deje de testear y ponga los carteles. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ser? Súper sencillo. Solo tienes que escribir en los comentarios tres números del 1 al 75. Le das like a este video. Muy importante que le hagas share, porque ya Juan Carlos está chequeando cada ganador que se le hizo un share. Y ya, producción, ya está aprendiendo. Eso es todo. Ahora mismo lo iba a decir. Y bueno, aquí tenemos esto que están viendo aquí. Tenemos 75 pelotitas allá adentro. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar, Andrea le va a dar la modelo. Prestamista y modelo. Dos en uno. La cual no son muy buenas de modelo, pero bueno. Y esto, entonces vamos a sacar tres pelotitas de ahí. Amén. Vamos a sacar varias pelotitas y vamos a ver si encontramos a ese ganador. Y acuérdense que lo que tienen que poner son los tres números para ver que usted coincida. Y si la suerte es loca y a usted le toca, pues se puede estar ganando una de estas cosas que nos ha traído Andrea. Pero es muy importante que tienen que estar presentes en el video, porque si eres el ganador o la ganadora y no estás presente, te pierdes la oportunidad. Igual que si no lo compartió, si no ha compartido este video, pues entonces tampoco se puede ganar eso. Buscamos otro y pum, ahí está. Entonces, bueno, yo creo que sin más producción, estamos listos para el video que trajimos. Recuerda, este video es un video de cómo ahorrar dinero en taxes legalmente. Así que manténgase por ahí y vamos a estar viendo, traduciendo, qué quiere decir estas cosas que estamos viendo. ¿Ok? Producido, ¿estamos listos? Entonces vamos a empezar con el video. Uno. Dos. The time is fast approaching, and that would be the dreaded April 15th tax deadline. This is the deadline for filing your tax return and submitting any payment you might owe to the IRS or to the state, and I get it, this is a very, very sad time for most of us. Even with the new tax return, it's a very, very sad time for most of us. Even with the new tax code that went into effect in 2018, many of us are still unknowingly paying more than we actually need to in taxes, mostly because we aren't aware of all of the options that we have to bring down our taxable income and therefore pay less money in taxes. And that means... Párale, párale, quítamelo de ahí, no va a ser que haya un copyright o cualquier cosa de eso. Bueno, ahí está, este muchacho tiene más de un millón, doce mil personas siguiéndolo en YouTube y es un real estate en el estado de California y él habla sobre muchos temas financieros donde a mí me ha ayudado y a veces yo tengo varias personas a las cuales sigo y tengo, agarro conocimiento y estas cosas que él está diciendo y va a aclarar, vuelvo a aclarar en cinco, yo lo voy a aclarar más veces que él. Recuérdense que esto nosotros no somos ni abogados ni CPAs o consulte su abogado o su CPA para tomar. Esto es solamente para conocimiento general y de entretenimiento. Entonces, lo primero que él está diciendo ahí es que esto que va a estar hablando es cómo se puede ahorrar taxes. O sea, hay varias maneras de ahorrar taxes de las cuales vamos a ir con ese video, vamos a ir poco a poco y los taxes se hacen hasta el 18 de abril del año que viene. Todo lo que usted haya, cada transacción que usted haya hecho en un año físico del 2019 se reporta taxes y hasta 2018, 2019, abril, día 18, ¿no? Porque estaba diciendo ahí que abril 18 es que usted tiene que reportar esos taxes. Producción, podemos seguir. Aguántame, quítame, quítame, quítame una vez que no quiero copyright. Miren, y lo que estamos de acuerdo de esto es de nuevo, es para información. El concepto básico, y él está diciendo ahí, el concepto básico de ahorrar dinero en taxes es mientras tu ingreso personal, y esto es súper importante, escuchen esto porque esto es súper, súper, súper importante, mientras tu ingreso personal lo puedas reducir, el IRA tiene diferentes brackets, ok, que, por poner un ejemplo, el porciento que te va a quitar cuando una persona gana $10,000 dólares o $20,000 dólares es diferente a la persona que gana $50,000 dólares o $60,000 dólares, mientras más tú ganas, el porciento que te va a quitar el IRA es mucho más alto. So, si usted demuestra que usted está ganando menos dinero, entonces... Son menos los taxes que tienes que pagar. Por esos impuestos, por ese bracket que tiene el IRA, entonces tú reportas menos. Voy a decir, por poner un ejemplo, puede ser, y esto no es lo que hace la IRA porque yo no soy tax advisor, pero por poner un ejemplo, si gano $10,000 a lo mejor lo que me quitan es el 15%, si gano, si gano más de $50,000 a lo mejor cae con el bracket que me quitan el 20% o 30%. Entonces mira, de hecho hay varios brackets, 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y el 37%. Wow, entonces hasta 37% te puede estar quitando de tu ingreso. Entonces el truco de lo que vamos a estar aprendiendo hoy es de cómo reducir ese ingreso suyo legalmente. Sin tener que pagar toda la cantidad en taxes. ¿Cuántas veces te has encontrado por ahí que te ponen ahí un negocio ficticio o que inventan uniformes, esto, lo otro, cosas que a veces no son... Que no son gastos. Ni ellos tienen idea, a veces le ponen que van a la universidad cuando no van a la universidad. Por eso es muy importante que elijan bien la persona que le va a hacer los taxes, ¿cierto? Porque esa persona al final le va a hacer firmar un papel donde dice que todas esas cosas que él está poniendo ahí vino de usted. Son verdaderas. Y vino de usted. Y usted va a decir, yo bajo juramento te estoy diciendo que todas estas cosas que dicen aquí son... Yo te las dije y eso tú lo estás poniendo porque yo te lo dije. Entonces tienes que tener cuidado con esas personas que después dicen, bueno, yo... Tú querías pagar... Tú querías recibir más dinero en taxis, ¿verdad? Tú querías pagarle menos al agarre, eso fue lo que yo te hice. Y eso fue... Ah, te auditaron y ahora tienes que volverle dinero para atrás. Es tu problema. Me ha pasado a mí personalmente. ¡No! A mí personalmente. Y es por eso que estoy... Tuviste que pagar más entonces. No, bueno. Lo arreglaste. Yo lo arreglé y tuve que buscarme un abogado y ese abogado me ayudó porque esa persona cuando tú lo llamas para atrás, todo está bien hasta que... Lo necesitas. No, que te viene un bill del IRS que te dice, hey, me debes dos mil o tres mil dólares para atrás. Depende cuánto tú has reclamado que están devueltos del IRS, ¿verdad? Pero muchas veces te vienen dos mil o tres mil. A mí me pasó dos veces, dos veces, dos veces, dos veces me tuve una auditoría del IRS. Por eso te estoy diciendo que cuidado, cuidado, cuidado con aquellas personas con las que haces taxes y tiene que estar fundamental qué cosas son las deducciones que tú reportas. Y una vez que te auditas el IRS, después es muy probable que tengas otras auditorías. Así que esto viene de un buen samaritano que ya te está diciendo, por eso no quiero que caigan ustedes en esto. Por eso le estoy, estas cosas que les voy a decirles, cómo usted puede deducir taxes según me está diciendo este video. Y recuerden que esto es entretenimiento, solamente para que aprendan, para que se puedan preparar. Para que lleguen con las preguntas a la persona de los taxes, ¿cierto? A la persona de los taxes, porque cuando ya les vienes con esto y tú se las pones, ellos ya tienen una idea de cómo se pueden reducir. Bueno, entonces vamos a, ya saben los brackets, ya saben que hay brackets, ya saben que hay ingresos, pero ojo con esto. ¿Por qué, Andrea? Porque muchas veces aquí con eso es lo que estamos hablando de que es bueno reducir el ingreso para poder deducir taxes. Eso es muy importante porque mira, te doy un ejemplo, si tú ganas entre $38,700, pues eres solamente una persona, ¿cierto? No seas casado. Y de pronto este año hiciste $40,000, ¿cierto? Estamos hablando, si hiciste más de $38,700, ya vas de un bracket de 12% al 22%. O sea, te van a cobrar casi un, ¿qué? Un 7% más de taxes porque te pasaste el bracket. Entonces, lo que este muchacho nos está enseñando en el video es cómo podemos deducir un poquito esa cantidad que hiciste $40,000, cómo de pronto bajarte un bracket, ¿cierto? Exactamente, pero aquí es el punto que yo quiero que tú toques acá, es que cómo te perjudica. Yo tuve un cliente camionero, fíjense, camionero, y esto pasa mucho en los camioneros y pasa mucho en las personas que hacen Uber. Cuando usted gana $60,000, yo tuve un camionero que ganó $120,000. Tenemos muchos clientes en la habitación, sí. Y le empezó a poner gomas del camión, tarará, la gasolina, las millas, las piezas que le cambió el camión. Cuando vino a ver, lo único que había puesto en sus taxes con todas las deducciones era que había ganado de $120,000, solamente había puesto $15,000. Imagínate. Con $15,000, Andrea, ¿para cuánto lo puedes clasificar para comprar una casa? Cero. Nada. Nada, porque no hay nada en ese precio que tú puedas clasificarte. Entonces, ese es el otro problema que ustedes tienen que saber a la hora de hablar con la persona que le va a hacer los taxes porque usted quiere pagar lo menos posible. Pero también que reportes dinero por si quieres comprar una propiedad. Y muchas personas, I get it, yo no quiero comprar casa. ¿Cuántas veces nos ha pasado que las personas van a los taxis y dicen, yo no quiero comprar casa ahora? Eso no está en mi mente. Hasta que se dan cuenta que están pagando mucho en renta y que los precios de la casa cada vez están aumentando más. Y que los intereses están aumentando más. Y que esto es el nunca que se acaba y entonces te das cuenta que tú tienes que comprar casa. Y no solo eso, Juan Carlos, de pronto no quieres comprar este año, pero si eres un dueño de propio negocio, necesitamos los dos últimos años. O sea que si reportaste muy poquito hace dos años, eso te va a perjudicar para comprar el día de hoy. Entonces, ojo con esto que le vamos a estar diciendo porque esta información vale mucho dinero. Pero Joe, este que está aquí, ha botado mucho dinero en, ahora yo tuviera más de dos millones, le puedo decir, ahora yo tuviera más de dos millones de dólares en inversión. Sí, dice producción, dice producción que tenemos problemas técnicos, déjame chequear un momentito. Problemas de internet. Mira a ver si está sincronizando el... Déjame chequear un momentito acá. Ok, ya, estas son las cosas técnicas de producción que pasan. Dice producción que me está mirando con la cara, no, tiene que ver con el... Está que nos mata, producción. Sí, esto, si no tiene wifi, yo le quité mi wifi y me imagino que es la sincronización. Si paraste la sincronización, está igual, ¿drai? Sí, rey completa, mira. Ok. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos, ¿estamos bien? No. Todavía estamos, problemas, se está congelando, creo que la información, pero creo que el volumen se debe estar oyendo, se debe estar oyendo bien. Se están viendo bien, por favor, necesito feedback de ustedes. Se está escuchando y viendo bien o están viendo algunos problemitas. Entonces, díganme, necesito alguno de los feedback. Bueno, yo creo que se está escuchando. Hay problemas con la transmisión. Me está diciendo Miladis por ahí. ¿Pero se escucha bien Miladis? Quisiera que me dijeran si se está escuchando bien la transmisión, porque si se escucha bien, creo que podemos seguir. Ya se estabilizó. Ya se estabilizó, me está diciendo producción. Entonces, bueno, seguimos, porque el tema está súper importante. Por favor, Cox, no me falles en este tema, porque está súper, esto a mí me ha ahorrado muchísimo dinero y me está, yo he dejado de ganar más de dos millones, más de dos millones en, y les voy a explicar para que ustedes vean cuánto usted puede estar ganando cuando tienen el conocimiento. Si yo tuviera este conocimiento que tengo ahora, cuando empecé a comprar mi casa, yo tuviera ahora dos millones de dólares en inversión. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que hice yo es lo que hace la mayoría de los latinos cuando vienen acá a este país, de tratar de quién yo, de quién yo escucho conocimiento. De el otro cubano que llevó hace un año más temprano que yo, o hace dos o tres años, o lleva aquí 20 años haciendo las cosas incorrectamente. Entonces, cuando tú le preguntas, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo ahorrar dinero? Dice, no, 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 te voy a mandar con mi amigo que hace taxes, que yo me recoge para atrás, 3 mil a 6 mil dólares cada vez que hago mis taxes. Y eso, bueno, ahí les cuento que tuve dos auditorías con esos consejos de esos amigos que han hecho lo mismo siempre. Y todo está bien, hasta que usted tiene problemas y lo llama el IRS. Entonces, ojo con esto. Por eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Y ustedes, no hay forma, fíjense lo que les voy a decir, no hay forma de que usted encuentre esa persona que te dice, te lo voy a poner a hacer todo bien, porque esa persona tiene que tener conocimiento de lo que usted tiene conocimiento. ¿Cómo así? Yo no puedo saber lo que Andrea ha hecho en todo el año. Por eso Andrea tiene que saber un poco de esto de taxes, como es lo que he tenido que hacer yo, estudiarme un poquito de qué cosas son las deducciones para poderle explicar a la persona que me hace los taxes, mira, yo tuve deducciones en esto, 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 y ellos me pueden poner deducciones hasta el punto que sea suficientemente bueno para yo poder invertir en más propiedades. Andrea, para comprarme una casa de 250 mil dólares aproximadamente, ¿cuánto yo tendría que reportar en mis taxes? Aproximadamente, dame 10 mil dólares, porque yo sé que esto no estaba preparado, dame 10 mil dólares de error en esto. ¿Y cuánto yo tengo? Una casa por ahí. Por los 250 mil dólares, que son una casa. Por ahí 50 mil dólares, ¿no? Bastante aceptable. Ajá. Por mi conocimiento yo diría que, por lo que he visto, con varios... Dependiendo pues también de las deudas y todo, pues asumiendo que no tengas ninguna deudas en el momento. Vamos a asumir que tenga 200 a 400 dólares en deuda. Yo diría que puede ser que 35 mil dólares como mínimo. Por ahí 40 mil dólares. Como mínimo 35 mil dólares o 40 mil dólares. Por eso, si usted gana ya 40 mil, el promedio de salario aquí en Las Vegas a veces está entre 35 mil y 40 mil. Si encima de eso, usted empieza a ponerle deducciones para no pagarle taxes al IRS, entonces, cuidadito con el IRS, cuidado con el IRS porque puede usted estar botando mucho dinero. ¿Y cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy diciendo que he dejado, por no tener el conocimiento desde que llegué a este país, he dejado de ganar 2 millones de dólares? Y no es falso. Si yo, mi primera casa, mi primera casa que yo compré, yo tengo 200 mil dólares en equity y esa casa se paga sola. ¿Te imaginas que yo tenga al menos 5 casas que hubiera podido comprar en un super precio en esos primeros años donde los precios estaban súper buenos y hubiera tenido todo este conocimiento? Pero no pudiste comprar por tu... ¿Por qué? Porque hice los taxes donde hice las deducciones para recoger en ese momento, porque en ese momento no tenía ni idea. Y lo que quería era recoger 2 mil o 3 mil dólares del IRS. Cosa que después el IRS me dijo, ve acá estos 2 mil o 3 mil dólares, ¿de dónde vienen? Entonces tú buscamos un abogado, también gastar dinero y tiempo para justificar y ver que sí, porque sí hay muchas veces que tú gastas esa cantidad de dinero y tienes gastos, ¿verdad? Pero como uno no sabe cuáles son, cuando va a hacer los taxes, se lo inventa la persona que hace los taxes. Sí, el cual no es algo bueno, porque sí, como dices, luego el IRS va a revisarte, a pedir recibos y no vas a tener esa información. Una de las cosas que el IRS va a tener mucho en cuenta es que esas personas que inventan, que fueron a la universidad, que estudiaron aquí, que estudiaron allá y después se dan cuenta que el IRS puede descubrir que usted no fue a la universidad y entonces ahí sí, un desastre. Entonces seguimos con el video a ver qué nos... Exactamente, seguimos con el video porque tenemos unos 15 minutos y creo que... Ok, próxima. Gracias por ver el video. 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 No tienes que pagar taxes en ese dinero que metes en el fogo. No tienes que pagarlo ahora, supuestamente cuando tú seas un viejito estás ganando menos, entonces esa es la ventaja. No, pero cuando sea un viejito no, cuando sea la edad de retiro, vamos a decirlo. Entonces, por ejemplo, si usted gana 80 mil, si pones 10 mil, que puedes ponerlo sin pagar taxes, entonces el IRS te va, en vez de cobrarte por los 80 mil, te cae en el bracket de los 70 mil y entonces a lo mejor el porciento que te van a quitar es mucho menos. Ok, de vez en cuando quítame la producción que me van a, que me van a copyright y toda esa cosa. So, no sé cuántos segundos tiene que estar el video impuesto, pues si las moscas, pues me las vas a quitar y me las vas a poner de nuevo en cuanto. Gracias, producción. Me las puedes poner de nuevo. Si te vas a quitar en un 24% tax bracket, this means that should save you about $4,500 in taxes. Now, it's even better than... Páramen. So, legalmente, en un 401k, por ejemplo, yo tengo mi S-Corporation, que después vamos a estar hablando sobre eso. Yo puedo deducir hasta 19 mil dólares en el año que sea free de taxes. So, si yo gano 100 mil dólares, yo puedo quitarle eso, si en mil dólares, 19 mil dólares. Y no me van a cobrar tax, no me van a cobrar tax en eso de 19 mil dólares. Que eso representa como, ¿qué dijo él? Como 3,500. No sé si, producción, pónmelo tres segundos para atrás. 3 mil o 4 mil dólares que me estoy ahorrando en taxes. A ver, producción. Esto es un estimado. Y todo depende de... I'm down to $70,000, so now you're not taxed on that extra $10,000 worth of income. And with a 401k, you're allowed to contribute $19,000 per year into this account. Which means that if you do this, the IRS will tax you as though you've just made $19,000 less. And for someone who does this in a 24% tax bracket, this means that should save you about $4,500 in taxes. $4,500, $4,500 te puedes ahorrar por hacer esto de... Es decir, para... Si la persona está en el bracket del 25%. O sea, dependiendo del bracket va a ser menor o mayor la cantidad de ahorros. Pero te estás ahorrando dinero. Exactamente, so. Entonces, para que tenga una idea, si es ejemplo, por eso le digo, cada ejemplo es diferente porque cada persona depende del bracket y todas las cosas. Pero un 25%, pues te ahorras $4,500. Eso es mucho, mucho dinero. $4,000, $4,500. Y fuera de eso, cuando te retires, vas a tener dinero en la cuenta. Entonces... Exactamente. Perfecto. Entonces, pum. Seguimos. Y para que sea, si eres self-employed, puedes abrirlo con una sola 401 que te puedes contribuir a $56,000 por año. Que podría ser una reducción de un taxable rendimiento de un tasco por mucho. Pero, recuerda que con una 401 que no hay una sola una libre lunch. Entonces, aunque tú no estás pagando ahora, no te pagando ahora, te pagando ahora en un tiempo en retirement de de la edad de 59.5. But the strategy when doing this is that hopefully you'll be in a lower tax bracket by the time you retire and aren't working full-time. And therefore, you end up paying less in taxes later than you would pay in taxes right now. Now, number two, the second way of reducing your taxable income is... Bueno, ya, eso con respecto al 401k, también hablaron del solo 401k. El solo 401k, por ejemplo, yo tengo un solo 401k. Es un poco complicado y yo necesito hablar también con un CPA acerca de esto, pero te ahorra mucho más. Puedes ahorrar hasta 56 mil dólares en taxes anualmente. Y para aclarar, solo 401k es para individuos que tienen su propio negocio, ¿no? Es alguien que trabaje para un empleado. Por eso necesita esto, para que tenga una idea y se lleve y empiece a buscar sobre esto. Por eso, para nada, vuelve y repito, tiene que haber su CPA y su abogado. Esto es solamente por entretenimiento y que le dé una idea y que le ponga a generar su dinero, su cerebro para cómo ahorrar dinero. El solo 401k, tú puedes invertir donde tú quieras. Tú eliges si lo vas a invertir en propiedades o si lo quieres invertir en la bolsa de valores. Es un muy buen programa, es un poco complicado, pues tienes que preguntarle de nuevo a un abogado o un CPA. Y que, bueno, es lo mismo que yo había dicho ahorita. Listo, seguimos, profesor. Listo, seguimos, a traditional IRA. Ahora, este es muy similar a la 401k, excepto que alguien puede abrir uno de estos accounts, contribuye a $6,000 por año, y reducir eso por su taxable income. Así que, como el último ejemplo, si te rende $80,000 por año y contribuye a $6,000 por año a $6,000 por año, tu taxable income es ahora reducido a $74,000 por año, y eso debería ser $1,320 por año. Y también, muy... Bueno, no sé cómo, como profesión, hay que buscar una regla ahí para un segundo menos, un segundo más. No sé si para que... Bueno, no, se está hablando que sí. Tú no tienes la oportunidad de que no todos los empleadores ofrecen la 401k, ¿cierto? Entonces, te preguntas... Está hablando de la IRA ahora. Sí, yo sé. Si no tienes 401k, tú puedes abrir tu propia IRA o la IRA en español. I-R-A en español. IRA. 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 Entonces, bueno, explícanos qué cosa es la IRA y cuáles son las ventajas de la renta. Entonces, mira, la IRA, cualquier persona la puede abrir, porque la 401k solo se la da un empleador, ¿cierto? Y no todos los empleadores tienen. Por ejemplo, yo no tengo 401k donde trabajo. Entonces, ¿a mí qué me toca ir a hacer? Me toca ir a cualquier banco y abrir una IRA o IRA en español, y yo puedo contribuir hasta $6,000 dólares en un mismo año, ¿cierto? O sea, que me deducen $6,000 dólares que no tendría que pagar en taxes por ahora. Ahora, yo tengo... Refrescame esto porque yo creo que... Bueno, no, de IRA, yo tengo que pagar los taxes este año. Pero en todo caso me sigue... Pero cuando lo vas a recoger, lo recoges gratis. ¿Es lo contrario? Es lo contrario a la 401k. La 401k yo no pago taxes ahorita porque los voy a pagar cuando me retiro. Y el IRA yo pago los taxes ahorita. Y ese dinero se invierte ya con taxes pagados. Pero lo bueno es que a la hora de caer en un tax... Un bracket, va a ser un tax bracket menor también por $6,000 dólares. Porque el IRS te da un crédito por ahorrar. Pero dependiendo de cuánto ganas. No, también que... Como vamos a decir que si puedes por $6,000 dólares más que puedes ahorrar en el año, puedes caer también en un tax bracket. Puede ser que sea su caso. Entonces, por ahí le vas a reportar menos al IRS. Porque recuerde que son los... Los tax brackets que dijiste ahí los... Puede ser de 12%, 10%, 20%. Y entonces, a lo mejor, por $1,000, caes en un bracket que te van a cobrar mucho más dinero. Entonces, con esto te da la oportunidad de bajar tú lo que tienes que reportar al IRS en 1%. Producción, seguimos. Y... ...dollars to a traditional IRA. Your taxable income is now reduced to $74,000, and that should save you about $1,320 in taxes. And also, very similar to the 401k, even though you don't pay taxes on this money now, you will end up paying it later in retirement. But this could still be another really great account to use for anyone who's already maxed out their 401k and just wants to stash away a little bit more money to save a little bit more on taxes. Now, of course, another YouTube disclosure here, but there are limits to doing this depending on your filing status and how much money you make. So, if you're interested in learning more, I will link to some other resources in the description. Now, the third way of reducing your taxable income is something that not a lot of people know about. It's not really widely used. It's not really widely talked about. But in terms of practicality, it's probably one of the best options in this entire video. And that is what's called an HSA, which stands for Health Savings Account. This is probably one of the best-known secrets out there. Even though it's not really a secret, it just seems like no one really talks about this. And it's not really widely used, even though it really should be. Now, the thing is, in order to qualify for this, you must have a high-deductible insurance plan. This means that you have a $1,350 deductible per year as a single filer or a $2,700 deductible for a family. The plan must also have an... Eh, bueno, explícanos un poco qué cosa es un HSA. Eso es súper importante y como dice el muchacho en el video, no mucha gente hace esto y no sé por qué. Pero, ¿qué es eso? Entonces, si tú tienes una aseguranza de salud con un deducible muy alto, ¿cierto? De más de $1,300 o de más de $2,700, si tienes una familia, tú tienes una aseguranza con un high deductible, con un deducible alto. Entonces, ¿qué pasa? A ti te dan la oportunidad de que te quiten dinero para todos los gastos de salud que tengas. Entonces, por ejemplo, al principio de año yo escojo mi aseguranza, es una aseguranza de un deducible alto, y me preguntan, Andrea, ¿cuánto dinero crees que te vas a gastar en gastos de salud? Entonces, si yo soy casada con niños, los niños siempre se enferman, más o menos, digamos, me gasto $500 al año. Entonces, a mí me van a quitar $500 de mi cheque, lo van a poner en esta cuenta de salud, y cada vez que yo voy al doctor, yo les mando el bill a ellos y ellos me devuelven el dinero a mí. Perdón, técnicamente es el dinero de uno, pero ese dinero no estoy pagando tax. Y solo se pueden utilizar ese dinero para gastos de salud, nada más. Exactamente, y como él dice, siempre, siempre uno va a tener algún tema que gastar en salud, y entonces ese es un dinero que usted lo tiene ya ahorrado, y no tiene que pagar nada en taxes. Ininciciente, porque hay veces, por ejemplo, $500 son $20 cada cheque, y uno no se da cuenta, entonces es un ahorrito que tienes ahí para raining days, para días subidos. Pero eso es de nuevo para las personas que tienen ya un plan de salud, ¿ok? Entonces, muchas veces los hoteles te dan esto... Muchas veces, si tienes una aseguranza de high deductible, ellos siempre te dan la opción de tener eso. Eso es muy, muy buena opción. También seguimos a producción. Annual limits on out-of-pocket expenses that cannot be more than $6,750 per year for single coverage, o $13,500 for family coverage. Now, assuming you qualify for this, you can contribute up to $3,500 per year completely tax-free into this account. And this account is specifically meant to pay for any out-of-pocket medical expenses or charges that you incur. And if you don't spend all of the $3,500 in a year, that's totally fine. It all rolls over to the next year. Now, this one is really great because, in my opinion, this is probably one of the best tax-advantaged accounts in the entire world. First of all, you don't get taxed on any money you contribute to that account. So that's all tax-free. And secondly, you don't get taxed when you spend that money on any health-related expenses. So that is also tax-free. It's pretty much like you're just getting completely tax-free money that you will never be taxed on when you spend it on any medical-related expenses. Which, just let's be real, at some point or another, we will all have some sort of medical-related expense. And this potentially means that you can reduce your taxable income by another $3,500 and save just a little bit more in taxes. Now, of course, there is some extra fine print and details that you must know depending on your state. So if you're interested in learning more, I will link to some of the resources down below in the description. Now, the fourth way of reducing your taxable income... So, de nuevo, le recomiendo mucho a aquellas personas que quieran oírle estas cosas en inglés y el inglés le sea mucho mejor, que lo sigan a él, porque ya te digo, y tiene link y todas las cosas. Él a veces ofrece cursos. Yo todavía no los he tomado, pero los pienso tomar. Él da cursos en varias cosas. O sea, un muchacho bien preparado. Y, bueno, el HSA, esto que es de salud, yo cuando lo tenía, lo tenía cuando estaba en el hotel, todavía lo tengo. No estoy contribuyendo a él porque tengo que quizás buscarme un buen CPA o alguien que me diga cómo hacerlo. Pero tú puedes poner ese dinero ahí y es también tax-free a la hora de gastarlo y a la hora de ponerlo. Y algo muy importante, si no te lo gastas en un año, ese dinero se queda ahí y lo puedes seguir utilizando. Ajá, esa es la ventaja. Por ejemplo, si tú sabes que ya quieres tener un niño en el próximo año, te puedes estar preparando para meter ese dinero y ya todos los gastos del parto y todo eso ya lo puedes pagar. Una cosa que no... Tax-free. Ajá, discúlpame que se me vaya la idea. Igual lo señaló y no lo hemos dicho acá. Es que creo que hasta deductible puede ser para una persona de 6.000 y algo. 6.200 es lo máximo que puedes contribuir a esta... Solo, pero con familia como de 13.000 dólares. Sí, de familia es mucho más. Ok, producción, seguimos. O la rifa. No, vamos a hacer la rifa. ¿Una rifita? Sí. Ok, ¿en qué consiste la rifa? Explícanos, producción, en qué consiste la rifa. Bueno, en escribir tres números del 1 al 75 y si nosotros tenemos un bombón, no sé, a este bombito que está viendo aquí, si ahí tenemos 75 pelotitas, si usted tiene oportunidad poner tres pelotitas, es decir, tres números, mejor dicho, tres números y si Andrea saca una de esas pelotitas y fue el número que tú pusiste, te puedes ganar uno de los regalos que tenemos ahí para ustedes. Producción, lo puede enseñar y Andrea cuando esté lista para que pases para allá. Estos son los regalos que vamos a estar dando. Si usted pone tres números del 1 al 75, comparte este video y le da like y se mantiene ahí todo el video. Ok, esta es la parte buena donde usted va a estar ganando no solamente conocimiento, sino también un regalito. Contesía de Andrea Fernández. Aquí está, vamos. Música, maestro. Ok, ya tenemos un número, número 23, ¿tenemos un ganador o ganador al día de hoy? Número 23, número 23, sí tenemos un ganador. ¿Ganador? Un ganador. Un ganador el día de hoy, a ver quién es. Ok, tenemos uno, un ganador. ¿Y quién es? ¿Quién es el afortunado o afortunada? Es un afortunado. Es una afortunada, es un hombre. Nesto, lo hace. Un aplauso. Nesto es un profile. Yo siempre lo veo también mirando los videos. Siempre conectado, soy su bueno. Felicitaciones. Nesto, entonces para recordarte los regalitos de hoy, tenemos el speaker de Bluetooth, el... ¿Cómo se llama? Por eso, ¿por qué no pones el set? Que me gusta, que nosotros nos vemos y se ven los regalos a la misma vez. Los Bluetooth, el cuadrito para el baño y también tenemos... ¿Cómo se llama eso? No sé cómo se llama más. Esa es una jarra para... Una jarra de bebidas o, como te digo, tenemos la opción de que puedes ir al juego de UNLV San Diego el sábado o al juego de soccer mañana para cuatro personas. Así que dime, Nesto, qué quisieras y Nesto ya respondió porque Nesto siempre está mirando el video. Así que, perfecto. Recuerda, Nesto, que tienes que haber compartido. Así que nosotros, producción va a verificar que hayas compartido este video. Así que si no lo has hecho, tienes unos segundos para hacerlo. Si no, se lo pasamos la oportunidad a otra persona. Porque, por eso nosotros compartimos y Andrea da estos regalos. Porque estos regalos... Compartió. ¿Ya compartió? Bueno, Nesto ya compartió y él ya pidió la jarra para la sangría porque él ya sabe que se iba a ir a tomar este fin de semana. Entonces... Perfecto. Felicitaciones, Nesto. Y gracias por siempre estar pendiente en los videos todos los papeles. Oye, se está moviendo eso. Un aplauso. Y lo que le estaba diciendo ahorita es compartir. Y compartir es la mejor forma de recibir. Así que no le cuesta nada darle un click y compartir estos videos. Así que si no lo has hecho aún, pues comparta y dale ese like a este video. Ok, entonces seguimos, producción. Este tema está súper... Tenemos un puntico más y ya. Un puntico más y ya, sí, porque ya tenemos que... Sí. Y ya luego hacemos la última rifa, así que no se vayan porque ya vamos a hacer pronto la segunda rifa. ¿Qué te parece si dejamos la mitad de este video para luego? Porque creo que es bastante... Y ya son las 1 de la tarde. Ok. Entonces hacemos la otra rifa. La otra rifa y terminamos con este video para la próxima ocasión. Perfecto, me parece bien. Bueno, entonces... La segunda rifa. Producción, vamos para que Andrea saque la segunda rifa. Bueno, ahí va. Así que ponga tres números. Tres números de 1 a 75 para... Si quiere ganarse estos... estos regalos completamente gratis. Número 32. Entonces sacamos el 23 del 32. ¿Tenemos un ganador o un ganadora? Sí. Sí. Ganadora. Ganadora. Perfecto. O sea que tenemos un hombre y una mujer. A mí me gusta así. Ganadora. Bueno, ¿quién es la ganadora el día de hoy? La ganadora es... Haydi Alvarado. Un aplauso. Un aplauso. Haydi, una super fan. Muy buena gente. Me encanta Haydi, así que es muy alegre. Qué alegre es esa. ¿No? No. Y tú dices Haydi de Magallanes. Sí. Ah, perfecto. Bueno, Haydi Alvarado. Pero yo sí conozco a Haydi Alvarado, ha estado en la oficina también. Otra persona, de hecho es tu día. Haydi, sí, la conozco desde hace mucho tiempo. Así que saludos para Haydi. Bueno, no conozco a Haydi Alvarado, pero felicitaciones también. Bueno Haydi, cuéntanos qué quisieras llevarte el día de hoy. Y producción, ve chequeando Haydi, recuerda que tienes que compartir este video para ganarte uno de estos regalos. Repíteme de nuevo, Andrea, los regalos, producción. Entonces, ya nos queda el speaker, Bluetooth speaker, el cuadro para el baño, súper lindo para los niños. Y también, ella ya escogió el speaker, así que felicitaciones. Ok, aquí. Producción, dígame si, cheque por favor si Haydi, si Haydi ya compartió. Haydi, tienes unos segundos si no has compartido para que compartas, si no, tenemos que pasarle este speaker a otra persona. Y yo creo que tú te mereces este speaker, así que verifica solamente que hayas compartido. Ok, enseña, enseña el speaker. A ver, producción, déjame saber si Haydi compartió o no. Haydi, ¿ya compartiste? Estamos chequeando. Bueno, Juan Carlos, mientras producción hace deberíamos hacer los saludos porque todo el mundo está saludando y no hicimos eso desde el principio. Y Haydi dice que ya compartió también. Vamos a chequear. Aquí estoy chequeando. Aquí, sí compartió. Aquí está. Yeah, perfecto. Felicitaciones. Aquí está Haydi de Magara. Gracias, Haydi. Felicidades. Un aplauso. Y bueno, y Jillian Pérez está mandando saludos, así que con invitaciones. Gracias. Entonces, recuerden que tienen una semana estos ganadores, tienen una semana para ir a recoger estos regalos a nuestra oficina. De lo contrario, se recicla y se vuelve a traer para acá. Tienen una semana. Trabajamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Puede estar en la oficina producción, si tiene la dirección de nuestra oficina, para que las personas puedan saber dónde tienen que recoger estos regalos. Y bueno, recuerden que si quieren saber más sobre estos videos, también tenemos varios directas en la semana. Tenemos los martes a las 12 del día, los jueves a las 12 del día, con Andrea, con esta amistad acá. Y tenemos los sábados a las 3 de la tarde. Este video está súper interesante y quiero darle la calidad y el tiempo que lleva. Así que, si quieres verlo en la entrada, vaya y busque. El video aparece en YouTube como, si quieres ir viendo esto, se llama Five way to avoid taxes legally. Cinco maneras de evitar taxes legally. Aquí está el nombre de la persona. Déjame ver si... Graham Steve. Búsquenlo en YouTube, os recomiendo que lo sigan. Porque mucho conocimiento que él reporta. Él hace videos 3 veces a la semana al igual que yo, sin más, no recuerdo. Y bueno, súper bueno. Tiene creo que dos canales, o tienen que seguirlo creo que en el canal donde dice con su nombre. Ok? Bueno amigos, entonces nos vemos el próximo jueves. Chao, gracias por vernos el día de hoy. Gracias Andrea una vez más por estar aquí con nosotros. Chao, voy a ti. Nos vemos en un próximo video. Bye! Paso 1 un nuevo próximo video... .. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.